Bueno, estaba complicado como siempre, pero en el segundo tiempo siempre hay un gol de Belgrano. Sí, bueno, creo que nos encontramos con un partido muy difícil, con un equipo que intenta, que busca muy bien los espacios, pero bueno, este equipo no baja los brazos nunca y lo intentamos poner en el primer tiempo, podríamos haber hecho un gol, terminamos sufriendo, pero bueno, ganamos, que es lo importante. Y lo importante es tirar la ventaja con San Martín de Tucumán. Sí, bueno, nosotros por ahí decimos que tenemos que pensar en nosotros, que la ventaja que tenemos por ahí la tenemos que usar a favor y jugar un poquito más tranquilo, pero bueno, este campeonato es así, muy duro y bueno, hoy dejamos una victoria importantísima. ¿A quién le dedicás el gol? A mi familia, a mi familia que siempre está en los momentos difíciles y está siempre apoyando. Un abrazo grande para ellos. Gracias.